Sabio fue Gaddafi al advertirle a Rusia que no se confiara de Occidente, mucho menos de la organización atlántica. En el 2011 dio un discurso contundente ante la Asamblea General de la ONU, que posiblemente fue el que le costó la invasión a Libia y por consiguiente su desaparición física. El expresidente libio dijo en su momento que vendrían tiempos difíciles para quienes se opongan a la expansión del organismo militar del Atlántico Norte. Y esto llevaría a una confrontación con Rusia que por consiguiente llevaría a la caída del imperio estadounidense. ¿Se están cumpliendo sus predicciones? Los detalles. Agente que nunca. Recordamos el último discurso de Gaddafi en la ONU, donde dijo lo siguiente. La organización atlántica buscará seguir expandiéndose con apoyo de Estados Unidos para quedarse con nuestros recursos y buscará cercana a Rusia para generar una confrontación. Rapidarias palabras que se han vuelto realidad en nuestros días. Parecía que con una bola de cristal el exlíder libio describía lo que está pasando en la actualidad, pero éste también dijo algo determinante y fue que esa confrontación con Rusia iba a llevar a la caída de los Estados Unidos como potencia mundial. En su discurso, el entonces jefe de Estado libio criticó duramente a las Naciones Unidas, poniendo en duda el motivo de su fundación y sus reales intenciones en la actualidad, invitándole a refundar su carta y a transparentar sus verdaderos objetivos. Además, hizo sentir incómodos a los presentes en el hemiciclo, pues los acusó de servir a los intereses de los poderosos y de cometer contradicciones flagrantes. Y como a éstos no les gustó que le cantaran su verdad en la cara, decidieron levantar una nueva campaña contra Gaddafi. Vale la pena recordar las palabras de Gaddafi en las que dijo lo siguiente. Actualmente, el Consejo de Seguridad es feudalismo de seguridad. Feudalismo político para quienes ocupan puestos permanentes, puestos que los protegen y ellos utilizan contra nosotros. No debería llamarse Consejo de Seguridad, sino Consejo del Terror. Pero las predicciones de Gaddafi se fueron cumpliendo y la organización atlántica se hizo cargo de las operaciones militares en Libia a partir del 31 de marzo del 2011, 12 días después de que comenzaran bajo mando estadounidense y de una coalición internacional. En ese momento, el organismo tenía una clara incapacidad por parte de los miembros de la coalición para relevar a Estados Unidos. Estuvo acompañado de divergencias sobre el papel que debía tener la Organización de Seguridad del Atlántico Norte en la gestión militar de la crisis. Pero la orden fue clara. Acabar con Gaddafi. No es de extrañarse que la misma situación se esté dando en la actualidad, justo hay una divergencia, pues toca elegir nuevas autoridades de la organización. Y ya los tentáculos de Washington están metidos hasta el fondo para que el nuevo encargado aumente la escalada contra Rusia. Pero Putin supo leer y asimilar estas palabras premónicas. Y el gobierno ruso tiene años advirtiendo sobre las consecuencias de la expansión de la organización atlántica y sus fronteras. Haciendo un recuento, vemos que en 1999, Hungría, Polonia y República Checa se convirtieron en los primeros ex-miembros del Pacto de Varsovia en unirse al organismo. Posteriormente, para el 2004, siete países de la órbita soviética formaron parte de la mayor ampliación de la organización, como lo fueron Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. En el 2009 también se sumaron como miembros Albania y Croacia. Y en el 2017 se unió Montenegro, en el 2020 Macedonia y recientemente Finlandia. Es decir, poco a poco se han ido concretando el cerco al oso. En este sentido, Putin sabe, en el actual conflicto, poner sobre la mesa que la posible adhesión de Kiev a la organización ampliará el riesgo de que más países participen en el conflicto bélico, desatando un conflicto directo entre Moscú y Occidente, que es lo que el Kremlin quiere evitar. El gobierno ruso le ha revelado al mundo en muchas oportunidades que el organismo defensivo busca llevar a sus miembros a una confrontación con el gigante siberiano. Y esto se evidenció el año pasado, cuando el subsecretario de la organización dejó entrever sus intenciones en Kiev. El subsecretario general adjunto para los desafíos de seguridad emergentes de la organización atlántica James Scheer declaró lo siguiente Todas las armas que fluyen hacia Ucrania significan que, en cierto modo, el país ya tiene una garantía de seguridad de la OTAN sin ser miembro. Por su parte, el mandatario ruso tiene muy claras las advertencias de Gaddafi, que fue víctima de este sistema militar de injerencia que le ha costado al pueblo libio la destrucción total del país, que ahora está en manos de grupos armados que están fuera de control. Igualmente, el presidente Putin ha denunciado lo siguiente Están enviando a Ucrania decenas de miles de millones de dólares. Esto realmente es participación. Esto significa que están tomando parte, aunque sea de forma indirecta, de los crímenes del régimen de Kiev. La posición del presidente ruso es clara. Por eso considera lo siguiente Los países occidentales tienen un solo objetivo disolver la antigua Unión Soviética y su parte principal, la Federación Rusa. Pero el mandatario también ha dicho que no cederán como lo hicieron en 1991. En este punto es oportuno recordar que Libia es el país con las mayores reservas de petróleo de toda África y esto le costó a Gaddafi el golpe de Estado en su contra a manos de la Organización Atlántica, de la que siempre fue un ferviente crítico mientras estuvo en el poder. En tal sentido, no es de extrañar que durante gran parte del gobierno de Gaddafi las relaciones entre Libia y Estados Unidos fueron tensas. En la década de 1980 hubo tensiones debido a las acusaciones de que Libia estaba patrocinando grupos de violencia internacional. En ese momento, la potencia del norte buscó excusas para imponer sanciones económicas a Libia y llevó a cabo ataques aéreos contra el país en represalia por supuestas actividades para el ejercicio de terror internacional. Sin embargo, en los años posteriores hubo un acercamiento entre Libia y Estados Unidos. En el 2003, Gaddafi renunció al desarrollo de armas de gran impacto y permitió la inspección de sus instalaciones nucleares, lo que llevó a un levantamiento parcial de las sanciones internacionales contra Libia. Como resultado, hubo una mejora en las relaciones bilaterales entre ambos países, pero ya en el 2011, las relaciones volvieron a empeorar y el gobierno estadounidense usó como excusa un levantamiento popular para ordenar a la organización atlántica apoyar militarmente a los opositores. Con esto se llevó a cabo la intervención militar del organismo de seguridad en Libia, lo que le costó la vida al mandatario nacional, quien se caracterizó durante su mandato como un crítico de la organización atlántica, así como de la ONU, pues consideraba que había discriminación en la Asamblea General, cosa que a nuestros días es cada vez más evidente, y no solo en la Asamblea General. Igualmente, es muy importante recordemos que para el 2011, Estados Unidos pasaba por una crisis económica grave, donde también estuvieron a punto de caer en default, y la búsqueda de recursos energéticos para abaratar costos, se volvió una cacería que terminó en la destrucción de varios países del Medio Oriente y de África. ¿Casualidad? No lo creemos. Pero lo que sí nos queda muy claro es la importancia de mirar un poco al pasado, en el cual se pueden encontrar respuestas a las situaciones presentes, y esto queda más que evidenciado en las declaraciones de Gaddafi y Putin, sin lugar a dudas. Sí.